Aprovecho desde este lugar, desde el sur de Chile, desde Chancos, invitar a toda la gente que tenga la posibilidad de encontrarse en Santiago para que nos acompañen en esta tremenda fiesta. Un regalo para toda la familia que nos da París con la colaboración de la Municipalidad de Santiago. Es el 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la Alameda, el Lord Cochrane con Portugal, un desfile con los monos más increíbles que se puedan imaginar, Bastard Pucca, Superman y además una compañía francesa que tengo entendido que es espectacular y que ha triunfado por toda Europa y París te lo trae. Así es que no hay que perdérselo un bonito panorama para empaparse del espíritu navideño que ya se acepta.